¿Qué tal gente bonita, gente hermosa, gente sabrosa? Bienvenidos a este pequeño tutorial de cómo pasar la zona del pueblo en menos de un minuto en Resident Evil 4. Pero para esto tenemos que cumplir ciertos requisitos antes de llegar a dicha zona. En esa zona, como bien sabemos, aparece por primera vez Doctor Salvador. Pero para evitar ese conflicto, tenemos que primeramente, obviamente, pasar el primer enfrentamiento con el ganado de esa primera cabaña. Una vez haciendo esto, tenemos aquí a la derecha una pequeña cabañita que bien si podremos entrar o no, es decisión cada quien. En caso de entrar siempre habrá balitas para pistola y una planta verde, entre lo más importante. Lo de acá suele ser oro o a veces no suele haber nada. Paso importante para cumplir esto. Aquí adelante tenemos dos cuervos. Hay que tratar de nunca acercarnos lo demasiado como para asustarlos. Siempre el que tenemos que eliminar es al pueblo que está postrado sobre este aviso de madera, solamente con una bala. Y siempre nos dropeará una pequeña granada. Tomamos esa granada y continuamos. Y claro que sí, siempre tenemos que ayudar al perrito, cómo no. Podemos ir muy a prisas, pero siempre hay que ayudar al señor perrito. Una vez hecho esto, vamos a continuar de manera flash hasta la puerta que ahora sí nos llevará al pueblo. Bien, una vez que hemos cruzado esta puerta recibiremos una llamada de Honegan, la cual ignoraremos. Y estamos sobre este camino a ir hacia el pueblo. Antes de hacerlo de manera de secuencia rápida, todo lo que es para pasar el pueblo en menos de un minuto, les diré paso a paso lo que hay que hacer. Primeramente vamos a correr por este camino y nos aparecerá una opción de mirar, que sería para activar una cinemática en la cual Leon saca unos binoculares. Yo siempre les suelo recomendar que la ignoremos y caminemos hacia esta parte, justamente aquí, antes de estos troncos, con la esquina de esta casa. Y le disparamos a este ganado que va con la carretilla, pero cuando va hacia ella, va de espalda. Si eso lo hacemos rápido, llegamos a tiempo. Miren, ahora vamos a eso. Vamos a ir corriendo sobre este caminito hacia el pueblo, como les había dicho anteriormente. Y como podremos ver, ahí va el ganado que lleva la carretilla. Le vamos a disparar justamente antes de los troncos. Uno, dos, tres, cuatro. Y avanzamos. Esquivamos. Y entramos a esta cabaña. Importante. Una vez entrando a esta cabaña, se activará una primer cinemática. En la cual Leon empezará a cerrar la casa, bloquearla. Veremos que aparece por primera vez Doctor Salvador, activando la... Bueno, encendiendo la motosierra. Y equiparemos inmediatamente nuestra granada que dropeamos del cuervito. La lanzaremos por esta ventana. Giramos y subimos hacia el segundo piso. Segundo tip. En cuanto estemos a punto de llegar al segundo piso, se activará la segunda cinemática. La cual yo recomiendo también quitar inmediatamente. Y tenemos que estar muy atentos a escuchar a uno de los ganados gritar, agárrenlo. Si escuchamos esa palabra, es que estamos haciendo todo de manera correcta. Y tomaremos la segunda granada, como verán a continuación. Ahí escuchamos la palabra, agárrenlo. Tomamos la granada y bajamos inmediatamente de nuevo al primer piso. Brincamos por esta... Por esta ventana que se desbloqueó. En la última granada que vamos a lanzar a continuación, tenemos que lanzarla lo más cerca posible de la valla de madera. Y una vez esta toque el suelo, inmediatamente nosotros realizar la acción de saltar la valla. Y de esta manera evitaremos el daño de la explosión, el cual sí alcanzará a todos los enemigos de los alrededores. Y de esta forma activaremos la última secuencia con la cual finalizaremos la zona del pueblo. Y lanzamos granada, brincamos, cambiamos a la pistola y recargamos. Y de esta manera superamos el pueblo en menos de un minuto. Lord Sattler ¿Dónde está todo? ¿Bingo? Y lo único que queda es simplemente lotear todo lo que dejaron los granados que murieron con la explosión de la granada. El único problema aquí es que no nos aparece la recompensa del Dr. Salvador. Pero de ahí en fuera, esta es la forma más rápida de pasar esta zona. Y bueno gente, espero que les haya gustado este pequeño tutorial. Y nos vemos en un siguiente video. Hasta la próxima. Chao, chao.